Y tus fotos en mi habitación, cada instante es un adiós Escribo tu nombre y al fin te quedas, tus labios tan tibios con dudas tu apresa Te extraño tus ojos, color almendra, es solo un recuerdo Lo que me dejas, escribo tu nombre y al fin te quedas, tus labios tan tibios como una hierba Y yo te imagino, eres la reina de un cuento de hadas, una sirena Con este amor Con este amor Palmas arriba, las palmas, arriba, arriba, arriba Un mensaje de amor, me dejaron tus labios Perfume de rosas en mi corazón Un mensaje de amor, me dejaron tus labios Perfume de rosas en mi corazón Yo, y como dice Como un tatuaje en mi corazón, yo he grabado tu gran amor Yo no lo puedo borrar Yo no lo puedo borrar No lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón, yo he grabado tu gran amor Yo no lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón, yo he grabado tu gran amor Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Que te...